pero qué onda gente yo soy jonathan y estamos en un vídeo más en jonah sb gente bienvenidos un vídeo más en el jonah sb bienvenidos gente vamos a darle hoy hacemos un vídeo diferente a lo que usted siempre ve en la plaza alberta de chile hoy andamos en santa tecla otra vez chile les gusta el vídeo de santa tecla así que nos venimos hasta el mercado de santa tecla a visitar aquí como es aquí el mercado de santa tecla chile que renovaciones hay algo nuevo pues vamos a averiguarlo ahorita y vamos a ver qué compramos por ahí chile y démosle con todos bienvenidos un vídeo más démosle con todo chile vamos y bueno gente vamos comenzando primeramente por el mercado de santa tecla vamos a entrar por acá chile a ver qué encontramos por aquí otro démosle démosle hoy estamos por aquí en este parque chile que está aquí enfrente del mercado central ahí está el mercado central vamos a ver por acá vamos a caminar por adentro gente a ver qué encontramos más y pues démosle chile con todos los poderes vamos a darle vamos a darle por aquí adentro a ver qué encontramos por aquí adentro nos metimos al mercado chile vamos a darle por acá por dónde comenzamos por acá hasta comida venden por acá chile ya huele a pollo ya gente ya estamos al mediodía igualmente por acá pero vamos a darle por aquí a ver si no me pierdo chile porque este es bien grande pero vamos a darle por aquí vamos a ver esta área y ustedes no conocen este mercado pues ya vamos recorriéndole un poquito chile quiero ver al piñata chile piñata vamos a darle por aquí a ver si no me pierdo por aquí de tanto cuenta porque estoy complicado gente quiero ver no te compliques vamos a darle por aquí aquí hay vestidito ah está chido está chido es que hay vestido por aquí más cositas botones por si andan buscando botones chile vamos a darles vamos a darle por aquí ya voy a caer ay cofrecitos chile ay qué épico está eso vamos 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 chele están poniendo músicos en el perro por aquí cumbiones bien locos vamos a seguirnos otros por aquí si está grande ese mercado vamos a recorrer más acá no manches aquí hay variedad de todo me imagino que viene mayoreo también área de comida esa más como es área de comida gente igualmente la vamos a recorrer por ahí afuera del mercado a ver que encontramos más también pero aquí es sobre comida entonces esta área es comida 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 y más comida igualmente vamos a recorrer las áreas de donde está aquí afuera del mercado vamos por acá igualmente más área de comida yo creo que esta es más área de comida que venta vamos a ver si estamos en la área de que bueno y aquí bueno y las verduras solo enfrente ah no aquí también toda esa área vamos a ver por acá bueno y aquí en la salida por donde ya me perdí por aquí gente vamos a caminar démosle aquí no hombre chile aquí están los pescados nosotros aquí estamos adentro aquí hay pescadito chile no hombre de todo bueno y nosotros no vamos a ver donde andamos pero aquí andamos recorriendo área de verduras chile la papá la papá vamos a ver igualmente vamos a ir a donde está una suscriptora nos pidió que fuéramos a la área de zapatos nos dijo y luego por aquí este vamos a recorrer aquí démosle bueno aquí estamos adentro y pues ya me ando perdiendo por aquí démosle por acá y más área bueno aquí es como más área de como de contimento orégano y bueno gente hoy andamos por acá ya vamos caminando ya hemos recorrido bastante este lugar ya llevamos bastante caminando sobre la el mercado de Santa Tecla y pues ahorita vamos por un puesto buenas buenas bien bien aquí aquí recorriendo aquí este lado pues aquí una suscriptora mía que es Cristina de la Cruz me recomendó este lugar aquí claro que sí da más barato por eso da barato sí claro que sí y pues igualmente y pues decidí hacer un estudio por acá en el mercado y dije vamos a complacer a esta suscriptora porque me dice que vaya a este lugar y pues andaba buscándolo por ahí pero ya la encontré ya no se encontró aquí estamos en el mercado de Santa Tecla el mercado de Santa Tecla somos tecleñas de corazón tecleñas eso igualmente y quiero saber más o menos de lo que tienen ustedes aquí en esta área de aquí de calzado exactamente tenemos las sandalias típicas sandalias típicas si tenemos estas son para varón para varón ajá también tenemos los trajes típicos los trajes típicos y ya se viene ya en septiembre ya en septiembre junto con su collage sí ajá también tenemos aquí para estas son para niñas para niñas ajá y le ponemos precio le podemos dejar hasta en 8 hasta en 8 vaya chele aproveche si ya andan buscando ustedes sandalias por aquí para de estas porque a veces típicas de las que a veces dicen los maestros quiero típicas porque va a salir ahí a bailar o algo así pues aquí en Santa Tecla venden chele no se preocupe aquí las venden aquí hay de varón y hay de hembrita también chele aquí están y esto lo cuestan 10 dólares eso y que más podemos encontrar aquí de calzado zapatos para caballeros oh esos zapatos de hombre chele este para andar en el campo está bueno claro que sí para trabajar para trabajar y calzado así para jóvenes así bien bien chidos aquí están ah eso están eso está bueno está bueno todo eso y es más o menos anda como anda variando los precios de los zapatos para los caballeros en 22 cómodos es de cuerito 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 sí más o menos entre cuánto anda entre lo más de lo menos que puede encontrar hasta lo más caro que puede haber 20 hasta 28 dólares hasta 28 dólares hasta 28 dólares el límite que vamos el límite sí de todo lo que todo el zapato artesanal hecho a mano por mano salvadoreña oh bueno eso sí es algo bueno también claro hecho aquí en el salvador y pues aquí está este puesto está ubicado exactamente por dónde aquí en el mercado central de santa tecla en el mercado de santa tecla pues puede encontrar variedad de calzado ya sea típico para hombre de cuero he hecho en el salvo sandalias para las mujeres también que pueden encontrar aquí zapatos cerrados también zapatitos cerrados que andan buscando ustedes que quieren unos para la mujer hectávez y hay y este cuánto anda valiendo este el par de 10 dólares 10 dólares también 10 dólares igualmente y esta esta es como así como a 7 a 7 y están bonitas estas bonitas cheles todo eso pues aquí andamos caminando aquí en el mercado y nos encontramos a nuestra a la señora milán claro que sí un saludo para mi hermana Cristina que está en Canadá saludos y para todos y para Jackson también hermana te quiero mucho bueno muchas gracias y pues vamos a seguir nosotros caminando y pues gracias por tomarse el tiempo de grabar conmigo aquí un ratito claro que sí y pues sigamos nosotros que más vamos a encontrar aquí en el mercado de Santa Tecla averigüelo sigamos gente vamos bueno Cristina de la Cruz aquí estoy con tu hermana aquí pues acabo de llegar a sacar el dinero cansado sudado también pero aquí pues le entrego los 30 dólares que pues ahí le manda ay no puede ser que emoción son 30 gracias hermana una palabrita que le quiero decir ahí a ella sí hermano te quiero mucho y es una gran bendición y gracias al youtuber también gracias bueno ahí estamos ahí estamos Cristina de la Cruz ahí estamos ahí te le entregue el dinero a tu hermanita y pues nada más ahí estamos ahí chile encontramos la mochila zapato y traje típico así todo está bien aquí está genial pero gente vamos a ver salas de belleza también ya necesito cortarme el pelo chile también pero aquí andamos aquí estamos aquí estamos bueno las camisas mangalaga que van ocupando ustedes pecheles que ya se quise desde septiembre bueno dígalo dígalo el presidente bien pro realmente que tenemos por aquí que nos puede ofrecer aquí de camisas tengo camisas allá se las zapaterías así estaba buscándola por ahí pero estamos igualmente camisas del vinicio v chile del vinicio junior del messi aquí encuentra todo tipo de camisas y más o menos cuando anda valiendo las camisas de fútbol 12 dólares 12 dólares 12 dólares 11 dólares y 10 dólares 10, 11, 12 dólares pueden encontrar ustedes aquí igualmente tiene como mochilitas aquí camisas para la cocción pues si chile igualmente aquí hay camisas de las de estas que van a ocupar ya en como le puedo decir ya en 15 de septiembre que las quieren con malanga larga corbata no tiene usted como no si color negra quiero si si tengo corbata ah pero voy a querer una porque ando necesitando una corbata que dicen que que van a salir 350 350 vaya vaya ahorita color negra vamos a comprar una corbata porque ahí ustedes saben que me pidieron que trajeron una corbata che vaya mi amigo oh que pro bien elegante mover con una corbata chile no es para mi vaya vaya voy a comprar una corbatita chile gracias ahí estamos bueno ahí estamos ahí estamos bueno gente ahí le comprobamos una corbatita que me la estaban pidiendo esto ustedes saben pero aquí andamos aquí andamos ay aquí es la salida y ya salimos del mercado por aquí igualmente aquí encontramos variedad de ropita ropa interior ya sea del amo o de caballero ahora andamos aquí caminando por todo esto ya caminamos por dentro y ya andamos por aquí afuera chile que encontramos más los cocos chile cocos cocos vamos a ver por acá los cocos de todo encontramos aquí antes está bueno aquí el ambiente todo esto bueno bien ordenadito por aquí pero aquí andamos aquí andamos recorriéndole a ustedes todo esto lo que hay aquí yo creo que aquí comienza todavía bueno aquí andamos bueno aquí todavía hay mapas vamos a ver todo lo que pueden encontrar ya sea pescado pescado seco camarones vayan los cafés café pan dulce igual que hay en el parque y pues bueno gente esto ha sido todo en este video andar recordiendo el mercado de Santa Tech la gente gracias a todos ustedes que estuvieron aquí viendo este video completo gracias por verlo completo ahí estamos gente y pues gracias a todos de verdad si les gustó este video que otros mercados quieren que visitemos déjalo en los comentarios igualmente gente gracias a todos ustedes dejen su like suscríbanse aquí abajo activan la campanita para recibir todas las notificaciones de Yona SB y bueno gente yo me despido desde Santa Tecla y estas motos que están atrás nos vemos hasta la próxima en Yona SB gracias a todos ustedes démosle con todo chele uuuh uuuh chele vámonos jajaja démosle no hombre chele ya me agarró la tarde más que quiera ya la plaza y dije que es reunión chele córrele córrele chele démosle con todo vámonos uuuh uuuh uuuh